Miles de universitarios marcharon en la capital de Chile el jueves para manifestar repudio a la acción policial que lesionó a un compañero suyo. Los acompañaban padres, empleados y oficinistas. Miles más protestaron en ciudades del interior. Los manifestantes expresaban su apoyo a Rodrigo Avilés, de 28 años, estudiante de Valparaíso que fue impactado por chorros de agua lanzados desde un vehículo policial. El joven cayó con fuerza y se lesionó la cabeza el 21 de mayo durante otra marcha de protesta. Las imágenes fueron captadas por un dron y difundidas por la televisión estatal. La familia de Avilés dijo que el estudiante se encuentra en estado crítico. La policía dijo que el agente que lanzó el chorro al universitario fue expulsado. Inicialmente, la policía había afirmado que Rodrigo se cayó solo. Pequeños grupos de exaltados con sus rostros cubiertos se enfrentaron a la policía, dañaron mobiliario público y levantaron barricadas incendiarias. Por la mañana, miles de secundarios también protestaron contra la represión policial y el rechazo a la forma en que el gobierno está sacando reformas educacionales que no los interpretan. En su actual gestión, la presidenta Michelle Bachelet ha promulgado varias reformas educacionales que el próximo año significarán gratuidad para los 260.000 jóvenes más pobres de la educación superior. Pero aún no hay cambios que aseguren la calidad de la enseñanza ni la gratuidad universal, como lo ofreció la mandataria en su campaña electoral en 2013. Rosalba Ruiz, Associated Press.